Y en otras noticias, continúan las invasiones en zona rural de Cali. Esta vez un grupo de 60 personas se tomó la zona que está ubicada entre La Buitrera y Polvorines. Aunque las autoridades los han desalojado durante cuatro días, las personas regresan a este lote y siguen afectando el terreno. La alcaldía municipal anunció que habrá capturas. Emanaciones de humo durante día y noche se ven desde el pasado sábado cerca de la Escuela El Pedregal, en inmediaciones de La Buitrera y Polvorines en zona montañosa de Cali. Los invasores aseguran que no tienen otra alternativa pues necesitan un lugar donde vivir. Yo hoy vengo de hora ambulante, yo vengo en la calle y de eso vivo. Y usted sabe que uno no alcanza para pagar arrendos, los arrendos ya están muy caros, el sueldo no va para más. El último operativo de desalojo se realizó el día de ayer. Hasta el lugar tuvo que llegar el cuerpo de bomberos de Cali porque los invasores le prendieron fuego al terreno para poder lotear. La secretaria de Seguridad de Cali afirmó que de seguirse presentando este problema habrán capturas. Los derechos de las personas no van en contravía de lo que establece la ley ni de la protección ambiental. Las zonas de protección ambiental como lo son las cuencas de los ríos no son bienes de uso público, objeto de prescripción, de enajenación o de cualquier otro medio de adquisición del dominio. 90 Minutos regresó esta mañana hasta el lugar y encontró que nuevamente los invasores estaban en el lugar con palas. Pues que por lo menos las personas que no tenemos a dónde vivir, entonces que no nos dejan aquí, pues que no hagan el favor y nos den a dónde. Funcionarios de la alcaldía aseguraron que la administración municipal cuenta actualmente con subsidios para compra de vivienda usada y arrendamiento para personas en condición de vulnerabilidad.